Este es el centro histórico de Porto Alegre y esta es una de sus calles peatonales está totalmente debajo del agua y en este momento diluvia de nuevo ¿Ven a pegar comida? Yo vine a pegar alguna ropa, alguna cosa ¿Viste sozinha? Sí, sí ¿Qué piensas cuando veas al centro histórico? Yo pienso que el centro desapareció, ¿no? Desapareció, eso va a llevar, yo creo que hasta el fin del año solo para limpiar ¿Y ahora chove? Sí, la agua bajó menos, acho que no llegó a 20 centímetros por el hidrante, que a gente ve que en la segunda-feira estaba submerso y ahora apareció solo al topo ¿Como si haya que dar lluvia? ¿Ahora está comenzando a llover? No digo ni la lluvia, fue la propia cheia la agua aquí, da enchente pero vamos a guardar Esto está bajo el agua desde hace prácticamente una semana En las oficinas lo que reina es el silencio Aquí hay muy poca gente que se ha quedado que ha decidido no salir El resto, por supuesto, hace días que no pueden llegar a trabajar y la ciudad tiene este aspecto El aspecto de un sitio totalmente abandonado en el que solamente queda la búsqueda de ayuda y de asistir a los que no se quieren ir de sus hogares Estoy ayudando al personal de defensa civil también ¿Tiene mucha gente aquí? Estamos retirando, haciendo resgate y ahora aquí hay más gente en la janela pediendo para descer también a gente va a comenzar a pegar ahora a parte de más de 100 también ¿Y a gente quiere salir o está...? Hay unos que están pediendo agua y todo pero estamos pediendo para descer mesmo No da para estar en esa... de traer cosas, el pessoal tiene que descer para un lugar seguro está vindo más chuva ahora también, sabe entonces... Había que hay gente que quiere salir, que está pidiendo... Sí, estamos aquí ahora estamos pediendo para el pessoal para poner un pano blanco en la janela el pessoal que quiere descer dejar todo pronto para agilizar el rescate entonces... ¿Hay gente todavía morando? Sí, 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 sí ¿Esa gente va a salir? Esa gente... Esa aquí va a salir ¿Va a salir? Es solo dos personas ¿Son personas nuevas? ¿Son personas idosas? Es una señora más o menos de... de sus 60 años y una hija de 25 años ¿Vocés está bien? Estoy bien Es que subió mucho mi presión ¿Vocés pensaba que algo iba a descer? ¿Por eso ficaba ahí en su casa? Sí, sí ¿Vocés pensaba que mi presión subió? Estas con más miedo ¿Tienes agua? Sí, sí, sí Sí, sí, sí He mantenimiento, sí Estoy bien, estoy bien ¿Qué piensas? ¿Está lluviendo ahora? Está lluviendo bastante y creo que el resgate está muy bien preparado. ¿Cómo es salir del bote del resgate? Ah, es diferente, ¿no? Creo que no esperábamos vivir eso con ella.